Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, dijo que la situación del COVID-19 en el país es alarmante e hizo un llamado a extremar medidas al pueblo católico. Tanto en la diócesis de Matagalpa como en la diócesis de Estelí, que sabemos, comprende además los departamentos de Nueva Segovia y Madrid, la situación del COVID-19 es extremadamente alarmante. Los sacerdotes, todos de forma unánime, me han informado que las comunidades rurales a las que el año pasado el COVID no azotó en la práctica, esta vez se encuentran realmente experimentando el flagelo de la pandemia. Nosotros no somos técnicos, no somos analistas, no somos estadísticos, no somos médicos, no somos científicos, pero somos pastores. Y nosotros esto es lo que vemos, que cienes están siendo contagiados. Es una cadena de contagios lo que está pasando ahorita. Y lo que vemos es que cienes están muriendo. La conferencia episcopal siempre ha mantenido una actitud y una orientación de mucha responsabilidad pastoral y social. Recuerden ustedes que el año pasado nosotros emitimos un comunicado en el que prácticamente se cerraban físicamente los templos, aunque siempre se deja la palabra definitiva a cada diócesis. El religioso mencionó la colecta que actualmente está haciendo el canal católico para poder mantenerse al aire. Nosotros seguimos laburando con normalidad, laburamos las 24 horas del día, los 7 días a la semana. La providencia no nos falla, no nos ha fallado nunca y por eso pues es que estamos al aire y estamos también exhortándoles a depositarnos en estas cuentas del BAC. Voy a decirlas ahora en Córdobas 3602-9802-0 y en dólares 3602-97956 en el BAC a nombre de Radio Católica de Nicaragua. Llamó a los nicaragüenses a mantener la esperanza en Cristo por la situación actual que atraviesa el país. Nuestra esperanza está puesta en Jesucristo, el Papa Francisco insiste, miren al crucificado y por eso nosotros como creyentes proclamamos que la esperanza nunca defrauda y el Papa Francisco nos insiste en algo bellísimo, nos dice que nadie les robe la esperanza. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.